¿Jugamos? Tenemos dos equipos, el equipo del hombre araña y el equipo del oso polar. Cada uno tiene un camino con casilleros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez para llegar al barco. El equipo del hombre araña tiene el camino de color rosa, pero el oso polar tiene el camino de color naranja. Necesitamos también un dado de constelaciones. Y ahora va a lanzar el equipo del hombre araña. ¿Contamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Avanza seis casilleros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Va a tirar el equipo del oso polar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Avanza cinco casilleros. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Otra vez el hombre araña. A ver si llega el barco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Avanza cinco casilleros. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Llegó su barquito de papel. Ahora tiene que lanzar el oso polar. A ver si llega. Y le tocó uno. Otra vez. A ver si en esta oportunidad llega. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Y por fin llegó también al barquito de papel. Ahora los invito a ustedes a jugar en sus casas.